Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, crucificado por mi amor, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierte viva, postrado ante tu divina majestad, te pido perdón por mis pecados, de los cuales me pese todo corazón de haber sido ofensivo con tu infinita incomprensible bondad, y porque te amo sobre todas las cosas, y propongo firmemente, con tu divina gracia, nunca más pecar, y confesar enteramente mis pecados, y te suplico, por tus preciosas llagas, y por tu dolorosa y afrentosa pasión y muerte, y por los méritos de tu grande siervo y fortísimo mártir, San Juan Epomuceno. Me concedas al morir primero, que volver a ofenderte, sino que persevere constante en tu gracia y servicio, hasta el último instante de mi vida. Amén. Oración a María Santísima para todos los días. Hermosísima y piadosísima y amabilísima María, Madre de Dios y Madre nuestra, que para manifestar tu amor al mundo, alcanzaste de Dios, con la eficacia de tus ruegos, que su majestad, por un prodigio propio de su bondad y de su poder, diese un hijo a los estériles padres de San Juan Epomuceno, tan santo, que no sólo fue el consuelo y honra de sus ancianos padres, sino también el apóstol de su patria, el alivio de los desgraciados, y el defensor de la honra de todos los que te invocaren, y se valieren debidamente de su intercesión. Rendidamente te doy, dulcísimo amor de mi alma, por mí y por todos los del mundo, las gracias más expresivas por esta grande piedad. Y te pido, enciendas mi corazón y los de todos en la reverencia y amor a tu amado Hijo, Señor San Juan Epomuceno, cuyo continuo empleo desde sus más tiernos años, como consagrado a tu servicio, o obsequiarte como a tierna madre, con el mayor esmero y fervor de su corazón, motivo suficiente, purísima madre mía, para que reconociendo yo en él, un santo del todo tuyo, lo venere y ame, con particular devoción. Haz también, bendignísima señora, que atendiendo tú a la humildad pureza, caridad eximia, que tuvo siempre para con Dios y con el prójimo, y al especialísimo amor con que te sirvió, y veneró, Señor San Juan Epomuceno, me alcance su majestad, una verdadera devoción a tu corazón inmaculado, y el favor que te pido, por su medio, porque siendo tú la tesorera de Dios, y pasando todas las gracias por tu mano, a tus ruegos tan poderosos para contigo, como los de tu amado hijo Juan, espero feliz despacho en mis rendidas súplicas. Amén. Glorioso mártir San Juan Epomuceno, cuyo nacimiento al mundo, quiso Dios honrar con las plandecientes luces que bajaron del cielo sobre tu casa, en señal y pronuncio de que nacías para alumbrar su salvación. Yo te suplico humildemente que me alcances de la divina bondad, una luz celestial, que alumbrando mi entendimiento, inflame mi voluntad con el amor verdadero de Dios, y me haga conocer la vanidad de los bienes de la tierra, para despreciarlos, y la solidez de los eternos para buscarlos. Y pues Dios, te ha hecho especial patrón de la buena fama, alcánzame el que yo conozca para aborrecerla, la infamia y deshonra suma que causa el pecado mortal, haciendo la enemiga del alma de Dios, y esclava del demonio. Y que por medio de una entera y dolorosa confesión de todas mis culpas, consiga la honra verdadera, que está en ser por la gracia Hijo de Dios. Y en favor te pido en esta novena. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Lleneras de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como hay en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Epomuceno, ruega por nosotros. Amén. 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 deshonra y confusión, así temporal como eterna, en esta y en otra vida, por tu precioso Hijo Señor Jesucristo, que por medio de una infame muerte de cruz nos redimió, y que vive y reina glorioso, en unidad del Espíritu Santo, consolador verdadero de los tristes y afligidos, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos de San Juan Epomoceno, pues sois astro luminoso, Juan de Bohemia prodigio, sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. De estéril vientre fecundo, naciste parto en el suelo, haciendo la costa en el cielo, la luz en el mundo. Del que nació sin segundo, diseño milagroso, sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. Ilustró tu nacimiento un tan brillante reflejo, que a nadie dejó perplejo. De tu santo encendimiento, del presagio lucimiento, sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. De sacerdote ordenado, fue tan ardiente tu afecto, que de Dios sólo el respeto, pudo hacerte martelado. Tanto en Dios transformado, fuiste nada perezoso. Sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. Fue tan activo tu fuego, que predicando exhalado, en muchos fue fecundado, sin un punto de sosiego. Antes bien encendió luego, al que más escandaloso. Sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. Lo que el corazón humano para Dios reserva sólo, claro fue a la vista, sólo para guiar de tu perro. Histe así el celeste grano. En frutos maravillosos, sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. Te amo el poder divino, con el vigor de su brazo, que no sirvió de embarazo. El rigor a tu destino, como el sol en tu camino. Corriste gigante ebrioso, sirva luz de vestigio en este mar proceloso. Quiso el príncipe indiscreto, satisfacer sus recelos. Abortó de indignos celos por el sagrado secreto. Mas saliste en tal aprieto. Laureado mártir glorioso, sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. De las luces descubierto, iluminarías honrado, que ese Dios fuese pagado, fuese pagado, de tu secreto al acierto. Viven todos por afecto, ya que en ti es Dios poderoso. Sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. Vence siglos de por medio, de corrupción lo enfadoso. Oh lengua, miembro glorioso, sin mutaciones te dio. Goza pues el justo premio de tu grano silencioso. Sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. En milagros, un portento, eres para tus devotos, que pagan rendidos votos, de sanidades sin cuento. Asistes del firmamento, en tempestades piadoso. Sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. De la fama en esplendor, como eres el santo de punto, conservas de todo asunto. Respirando tu favor, con que el crédito acreedor proclama tu celo honroso. Sirva tu luz de vestigio en este mar proceloso. Ruega por nosotros, San Juan de Pomuceno, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Atiende, Señor, nuestras súplicas, que en memoria de tu mártir, el confesor San Juan de Pomuceno, te presentamos. Para que libres de toda infamia e irrisión temporal, arrepentidos y confesados, antes de morir merezcamos llegar al puerto de la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.